Bueno, Carle, Tres Arroyos 2021 cerrando el año y volviendo a ser remates, ni más ni menos que los 25 años de Raulito Alberca, me imagino satisfacción, ¿no? Sí, sí, la verdad que, como decía recién, muy contento, sobre todo por eso, ¿no? Por los 25 años, con estas fechas, uno se da cuenta de cómo pasa el tiempo, de lo joven que era, que éramos con Raúl, siempre te llevan a muchos gratos recuerdos, que justamente, por lo menos a mí dentro de la empresa, me tocó arrancar acá, en toda esta zona, allá por el año 97, 98, que venía con Antonio Espada, otro histórico y conocido que ya hace un par de años nos dejó, pero Antonio Espada también fue un gran personaje colaborador de la Casa Colón Magriano que nos trajo por acá, bueno, y junto a Raúl, a mí personalmente, me tocó estar a la par de Raúl en casi estos 25 años, ¿no? Y si vamos al negocio hoy, una oferta interesante, de calidad, y donde aparecía la calidad y un poquito de plazo, sin duda los números se fueron bastante arriba de lo que muchos planeaban, me parece. Sí, sí, la verdad, sobre todo, el sistema que nosotros logramos imponer, se destaca por dos temas, de la transmisión para en vivo, por el streaming de Colón Magriano, desde acá, desde Tres Arroyos, había, digamos, vendemos al kilo, la hacienda no, vendemos al bulto, tratando de así darle un poco más de transparencia y seguridad a tanto quien vende como quien compra. Tenemos la balanza acá a pasitos nomás para todo el comprador que quiera constatar los quilajes o pesar antes de salir, lo pedimos nosotros de que hagan ese trabajo. Y la transmisión por streaming, tenemos esa ventaja que hay gente que vino acá, pujó desde acá, hubo compradores locales, compradores de América, de Trenquelauken, de Chañar Ladeado, de Santa Fe, de Rosario, pujando por terneros acá. Así que la verdad que muy contento y también es parte de eso que decías vos, de los precios, porque es la calidad de la hacienda, los plazos y la cantidad de manos que están viendo el remate que pueden hacer sus ofertas, porque muchas veces pasa que en estos remates locales, con hacienda espectacular, cuando hay dos o tres oferentes nomás, no se logran los precios que habiendo tanta gente y pudiendo ofertar y mirando en vivo el remate desde cualquier punto del país. Evidentemente también algunos lotes muy homogéneos, grandes, mercadería que no abunda por estos días tampoco. No, no, la verdad que se vio en general, tanto en el macho como en la hembra, de firmas reconocidas acá, firmas que también hace más de 20 años que lo acompañan a Raúl, caso de la familia Tuculet, con una calidad y una hacienda que hace más de 25 años que los conocemos y no solo que no han desmejorado, sino que han mejorado sus rodeos y la verdad que eso hace a la gran diferencia, ya te digo, plazo, calidad y la cantidad de oferentes que tenemos queriendo llevar la hacienda. Carles, si hablamos al gordo, valores similares y hasta algún pesito más que en el mercado, eso habla que al productor, la feria local le sigue interesando y mucho y por eso han prosperado y siguen trabajando tanto en distintos puntos de todo el país, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy lo que es el encierre de vacas, sobre todo, todas las categorías de vacas, de vaca gorda para faena como vaca intermedia, con el mercado chino que se está reflotando de vuelta, aparentemente hay medidas que favorecen a todo lo que es las exportaciones de vuelta, hacen que los valores sean iguales o muchas veces superiores en algunas categorías a lo que son las ventas del mercado de liniers y también con la posibilidad, que también recomendamos a todos los productores que cargan, de al emitir la guía, sacarla con destino de invernada, lo cual la vaca, sobre todo las categorías inferiores de vaca, pueden ir tanto como para engorde como para faena y eso logra siempre, lo que decimos siempre, hay que lograr mucha gente ofertando y así se hacen los remates mejores. Hacemos un punto, Carly, y te llevo al mercado agroganadero porque están ya transitando el último momento, los últimos días, en el clásico mercado de haciendas de liniers. La semana pasada han realizado una prueba ya con Hacienda donde estuvieron participando los 44 consignatarios. Contame cuál fue esa primera impresión al ver los primeros lotes que empezaron a atravesar los nuevos corrales, las nuevas pasarelas. Me imagino personalmente y en nombre de toda la consignataria un desafío que está a punto de cumplirse ese sueño que siempre se tuvo en cuanto al mercado ganadero. Hoy, a días de hacerse realidad, la satisfacción debe ser muy grande. Sí, sí, la verdad que más siendo parte de todo este proyecto, del inicio, del puntapié inicial, ver el mercado, la verdad que no me canso de invitar a todos los periodistas a que se arrimen por cañuelas para que vean lo que es el mercado, para que difundan lo que es nuestro nuevo mercado concentrador, formador de precios, referente de toda la ganadería de la Argentina, un mercado del cual salen los índices de arrendamiento, donde sacan los índices para hacer un pastaje, un alquiler de un campo. La verdad que poder trasladar lo que fue el viejo mercado de Liniers, donde mis abuelos han arrancado la actividad allí por la década del 50, arrancó la familia Colombo y Magliano en el actual mercado de Liniers. Nos tocó a nosotros, a nuestra generación, este difícil momento, este difícil traslado y la tarea de construir un nuevo mercado. Así que aprovechando, la verdad que junto con todos los consignatarios, una unión muy pero muy importante que dentro de los consignatarios lo que logramos que se ejecute el proyecto. La verdad que ayer tuvimos otra prueba más, hace un mes aproximadamente, tuvimos una prueba con animales y gente de a caballo. Ayer tuvimos una prueba con animales, con dos hablas vaquillonas, donde hicimos todo el circuito de descarga, aparte, embretada en los corrales, de los corrales a la balanza, de la balanza al atracadero, con un perfecto funcionamiento. Obviamente hay muchísimas cosas por arrancar. Y dejame darte una primicia, aprovecho este medio para darles la primicia que anunciamos ayer en el MAC, Mercado Agro Ganadero, que a partir del jueves 18 de noviembre y en sucesivo, todos los jueves posteriores al 18 de noviembre, vamos a estar haciendo remates especiales con todos los consignatarios participantes de aproximadamente 2.000, 3.000 cabezas para ir siguiendo, ajustando muchos detalles que hay por ajustar, esperando habilitaciones de las entidades que están en trámite. Pero bueno, ya el 18 de noviembre, si Dios quiere, estamos dando el puntapié inicial en el Mercado Agro Ganadero, que es un proyecto que inició de cero en el 2018. Con casi dos años de pandemia, lograr esto es algo, la verdad, que es muy satisfactorio para todos nosotros. Y con algunos datos complementarios más que importantes. Primero, tiene que ver con inmersiones privadas, netamente privadas, dinero que salió de las arcas de los 44 consignatarios. Mercado moderno, autosustentable, un proyecto realmente muy, pero muy importante, un centro de convenciones, el predio de exposiciones. La verdad que es un poco el sueño de cualquier ganadero poder estar ahí, y ustedes, me imagino, también participando y vendiendo, será sin dudas un gran orgullo. Bueno, felicitaciones en nombre de ustedes y extensivo a todos los consignatarios, ya vamos a estar pegándonos una vuelta, y gracias, Carly, por estos minutos. No, gracias a vos por estar, es así tal cual lo que decís, yo creo que, como siempre digo, la unión hace la fuerza, y en este caso, 45 consignatarios juntos, tirando del carro para el mismo lado, logramos en tiempo récord levantar un mercado, como decías vos, emblemático, moderno, mejorador y sustentable en todo sentido. Así que, bueno, gracias por difundirlo, por apoyarnos, y saludos a todos.